Y bueno, vámonos con una alumna que ha desarrollado muchas de sus actitudes en el canto, en el baile, se considera 100% mexicana, créanme, su corazón está con México, sus padres, sus padres nacieron aquí, ella aunque nació, nació allá en Los Ángeles porque representa a Los Ángeles, California esta noche, su corazón lo tiene en México. Estoy hablando de Joana Delgado Núñez de Los Ángeles, California, con esto que dice, costumbres. La vida de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que ya estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir. Jesús, como te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que algo sufre, es más fuerte que tanto. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir. Y eso no es amor, pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte que el amor. Yo, Ana, tengo entendido que lo que caracteriza a tu signo zodiacal es precisamente la tenacidad. Y yo creo que eso es lo más encomiable de tu presencia esta noche. Sé que estás recorriendo la distancia entre tus raíces y tu realidad y vas rápido. Yo te reclamaba precisamente eso, que hay cosas que te quedan lejos. Te vas aproximando, pero por favor, mantén ese tesón, porque todavía tienes que recuperar distancia. Haré todo lo posible, cada día, luchando. Bien por la actitud, Johanna. Tenemos que trabajar más. Ahí está la voz. A mí me hace falta sentimiento, perdón. Y pues usa todas las emociones que tengas ahora en el instituto para nutrir tus canciones. Es lo único que te puedo decir. Lolita Cortés. Pues yo creo que pudimos ver a una Johanna que despertó. Ya, está presente. Entonces podemos de aquí partir a hacer algo, a proponer algo. Pero ya estás, ya estás aquí. Cuida lo mismo, no partas las palabras ni para tomar el aire ni para cambiar la colocación. No las rompas, no rompa las palabras. Cuando vas a decir verdad, como termina con una D, procura que sea verdad, soledad, porque si no se oye verdad, soledad y se escucha espantoso. Entonces simplemente son unas pequeñas cosas a las que tienes que recurrir, sobre todo porque te cuesta un poco tal vez hablarlo como se tiene que hablar el español. Pero yo creo que despertaste, estás de nuevo con nosotros y vamos para adelante. Gracias. Arturo López, Gaby. Johanna, en verdad que estoy sorprendido. Gracias. Johanna, después de la interpretación de la canción de la semana pasada, yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? Y hoy renaciste y lo hiciste con un sentimiento muy bueno. Enhorabuena. Muy bien. Gracias. Terminación de Johanna. Gracias. 07 es la terminación de Johanna. Costumbre es la canción. ¿Sabe lo que tiene que ser? 250 mil pesos se lleva usted si llama por Johanna con la terminación de Johanna o de los demás alumnos. Recuerde, uno más se tiene que ir esta noche. Es inevitable y usted decide de quién, de quién se tratará más adelante. Queda poco tiempo, así que hágase llamado 250 mil pesos. Bueno.